Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Cómo no te voy, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de verdad que se armó la fiesta, estaba todo muy increíble. La selección de futsal se detazó y está alentándonos con el equipo de la organización. Todos los familiares están muy contentos. La barra va a seguir alentándonos en todo lo que hay en el campeonato. Estamos con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos. La foto oficial, la foto respectiva de algunos patriciales. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ahora, se acerca... ¡Hola! Así nos han aplicado a que nos ayudaran a la bala peruana que no hay peso presente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!